Hola a todos, hace poco hice una encuesta en mis redes sociales preguntando si les gustaría ver más contenido aparte de la impresión 3D y la mayoría me contestó que sí. Es por eso que el día de hoy estaré haciendo reseña de este smartwatch de la marca Amazfit. ¡No se vayan! El Amazfit GTS 12 es una apuesta positiva de la marca, es un smartwatch que goza de muchos puntos a favor. Cuenta con una pantalla AMOLED de 1.65 pulgadas con una resolución de 348 x 442 pixeles. Varios sensores incorporados como el sensor de datos biológicos BioTracker, sensor de medición de oxígeno en la sangre desarrollado por la propia marca, sensor de aceleración, giroscopio, barómetro y altímetro, sensor de ritmo cardíaco, temperatura, GPS, entre otros. Este smartwatch cuenta con todo lo que quieres en un reloj de gama alta, pero a un precio bastante accesible. La marca Amazfit, la cual es una submarca de Huami y a su vez de Xiaomi, se tomaron la tarea muy en serio de desarrollar un reloj que lo tenga todo pero sin necesidad de vaciar la cartera. El reloj se siente muy bien en la muñeca, es bastante ligero, tan sólo 25 gramos y sus acabados y materiales son de excelente calidad. Su caja está hecha enteramente en aluminio con un cristal de 2.5D curvado que luce increíble. La resolución también es un punto a destacar ya que los colores negros están muy bien definidos y los colores en general resaltan bastante. Su configuración es bastante sencilla, ya sea que usemos el sistema operativo iOS o Android, simplemente tenemos que descargar una aplicación llamada ZEP y seguir los pasos. Nos pedirá que agreguemos un nuevo dispositivo y posteriormente escanear el QR que nos aparecerá en el smartwatch, y así de sencillo lo tendrás vinculado a tu teléfono móvil. La aplicación viene muy completa y desde ella podremos monitorear todos nuestros avances, así como pasos, calorías, ritmo cardíaco, monitores del sueño, distancias y tiempos recorridos gracias a su GPS. Y también la opción de configurar nuestro reloj desde la app, así como cambiar el diseño de nuestras esferas y elegir qué datos queremos que nos muestre. Entre sus cosas positivas están los diferentes sensores que incorpora, ya que durante estos más de 10 días que he estado probando el reloj en diferentes situaciones, los datos que muestra han sido muy precisos, tales como el sensor de ritmo cardíaco y el sensor de oxígeno en sangre, el cual es súper útil en este momento. El GPS es muy preciso, aunque en ciertos momentos tiene ligeros brincos, pero en general va muy bien. Su batería en las pruebas que hice me duró más o menos 10 días, ya que depende mucho del uso continuo y de las alertas y opciones que tengas activadas. Tiene una resistencia al agua de 5 atmósferas o 50 metros, los cuales me parecen perfectos para un smartwatch de este tipo. Cuenta con un número súper amplio de entrenamientos, más de 80 opciones que podemos usar y que nos estará monitoreando en todo momento y activando el GPS para nuestros recorridos. En el apartado mensajería puedes recibir todos los mensajes y notificaciones de tus aplicaciones, así como recibir llamadas, pero no podrás contestar ninguno de los dos. No cuenta con bocina ni con memoria interna, por lo que si queremos reproducir música desde el smartwatch, no podremos hacerlo, pero sí puedes desde el reloj controlar la reproducción de tu música en tu celular. Tampoco cuenta con sensores NFC para pagar, por ejemplo, pero teniendo en cuenta el costo y todas las otras funciones y opciones que ofrece. Creo que este se puede pasar por alto. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en esta crátula nos está mostrando lo que es el horario, los pasos que ha dado, el estado del tiempo. Abajo podemos configurarlo también como nosotros querramos. Por ejemplo, aquí están las calorías quemadas, ritmo cardíaco y la energía o la batería restante del reloj. Si yo lo dejo presionado, puedo modificar las diferentes variantes. Por ejemplo, aquí me dice pasos, pero yo puedo seleccionar calorías, la batería restante, cuánta grasa he quemado hasta el momento, etcétera. Y en la parte de abajo también podemos cambiar. Aquí está el clima, ritmo cardíaco, los eventos que tengamos o recordatorios, los pasos, etcétera. Igual en la parte de abajo. Entonces nosotros podemos modificar como querramos nuestra esfera del reloj. Digo, hay algunas que no se pueden modificar, pero la mayoría sí. Si le dejo presionado, puedo cambiar a diferentes carátulas, las que yo quiera. Hay unas que muestran más información que otras, entonces ya depende de ustedes. Por ejemplo, esta que es así como clásica, ¿no? Retro. Esta, esta otra que es más como minimalista. Entonces, bueno, ya de acuerdo al gusto de cada uno, podemos modificar todas las carátulas. Y aparte en la aplicación podemos descargar más, y también podemos personalizarlas, según sea el caso. ¿Vale? Si presionamos aquí la corona, nos dan varias opciones. Pi, que es como un algoritmo ahí que nos mide el ritmo cardíaco, los pasos que damos, etcétera. Y eso manda información. También el ritmo cardíaco, aquí tenemos el sensor. Se van a prender las luces de atrás. Del sensor. Y bueno, ahorita obviamente no está tomando nada porque no lo tengo en la muñeca. Pero bueno, regresamos. Y también tiene el sensor de oxígeno en la sangre, que como les comentaba, es muy útil en estos momentos. Y la verdad es que las medidas son muy precisas. Ya también lo comparé con un oxímetro. Entonces, ahí la verdad es que está funcionando muy bien. El de temperatura varía un poco. La verdad no lo veo muy preciso. Pero bueno, también tenemos ese sensor. En este caso podemos tomar la temperatura ya sea de nuestro cuerpo o de objetos que estén cercanos. Por ejemplo, podemos meterlos a agua caliente, cosas así. Y más o menos calcular la temperatura. Obviamente que no sea tan caliente, porque también se puede echar a perder el reloj. Y bueno, tenemos workout. Hoy tenemos entrenamiento libre. O tenemos más de 80, más de 100 también diferentes opciones para entrenamiento. Ya sea fuera de casa o en casa, en gimnasio, etc. Ciclismo, tenemos hasta esgrima, entrenamiento libre, natación, etc. Tenemos diferentes actividades. Ahí son las actividades que yo he hecho. Ahí algo de natación y correr. Nada más lo estaba probando para ver cómo funcionaba y cómo funcionaba el GPS. Algo que me gustó mucho, por ejemplo, en la natación te da la velocidad de brazada y también la distancia. Entonces, eso está bueno. También te mide el estrés con diferentes resultados. Por ejemplo, si le bajamos ahí, te dice más o menos el porcentaje de que he estado relajado, que he estado normal, estrés medio o estrés alto. Y te da ahí todos los datos. Al igual que en la aplicación, también los podemos ver. Estos sensores te están monitoreando en todo momento. Tú los puedes desactivar, pero bueno, entonces el chiste es tenerlo todo activado. Y también si tienes alguna meta de mantenerte activo, aquí también la puedes sincronizar o la puedes adaptar a lo que tú quieras hacer en ese momento. Ahí están. Y bueno, te va a decir cuántos metros ha recorrido, kilómetros, y las calorías también quemadas. Y sobre todo, obviamente, los pasos. Ok, vamos aquí a presionar otra vez. Tenemos también lo que es el clima. Ahí está. Que también es bastante preciso. Obviamente se conecta también a nuestro celular, pero reconoce también la ciudad o lo que estemos gracias al GPS. La música, como les decía, no puedes tener aquí música integrada, pero sí puedes avanzar, pausar o retroceder o darle play a las, por ejemplo, aplicaciones que tengamos en nuestro celular, como Spotify o cualquier otra o nuestra lista de reproducción. Tenemos alarmas, eventos, por ejemplo, si queremos agregar algún recordatorio, lo podemos agregar aquí. Widgets, tenemos lo que es la brújula. Se necesita un poco sincronizar, nada más caminar como en 8 para que lo tome. Y también tenemos barómetro y altímetro, que también es bastante preciso. Tenemos ahí coordenadas en la parte de abajo y tenemos la presión del aire y el altímetro y arriba tenemos el GPS funcionando. Tenemos un timer también. Tenemos un cronómetro. Nosotros podemos ajustarlo o por defecto está a 1, 3, 5 y 10 minutos. Tiene otra función que es encontrar nuestro móvil. Lo que va a hacer es empezar a sonar nuestro celular para encontrarlo. Nos regresamos y tenemos los settings. Tenemos para cambiar las carátulas o las esferas de nuestro smartwatch. Tenemos el brillo, aquí está todo el brillo, si lo quieres tener encendido, brillo automático, la vibración, las preferencias de usuario. Ahí está. ¿Cómo quieres que funcione el botón del lado lateral, la corona? Si quieres que al dejar apretado se inicie un ejercicio, etc. Y bueno, ya aquí tenemos el sistema, la versión del firmware, el Bluetooth, etc. Si queremos regresarlo al estado de fábrica o si queremos reiniciarlo o apagarlo. Estas son las opciones. Si yo aprieto dos veces la corona, nos va a dar todos los ejercicios predefinidos que ya están aquí. Me regreso. Eso sí, es súper intuitivo y muy sensible la pantalla, el touch. Entonces, en cierto momento es bueno, pero también, bueno, de repente hacemos un movimiento en falso y se nos puede mover la pantalla. Pero bueno, en términos generales, la verdad es que me encantó este reloj. Es un reloj que sin duda ofrece más de lo que pagas. Obviamente, ustedes pueden comparar los precios de los smartwatches y este es uno de los más baratos y sobre todo por lo que ofrece, ¿no? El valor que tiene este smartwatch. Yo, la verdad, la gente de Amazfit me lo ofreció. No lo conocía muy bien. Conocía otros modelos, pero este no. Y quedé impresionado con la calidad que tiene. Tiene aluminio, el cristal. La verdad es que no parece rayarse porque debo decirles que sí le he metido ahí algunos golpes sin querer. Con paredes o de repente ahí que te estrellas, ¿no? Pero parece resistir muy bien. No tiene ni un solo rayón. Ya lo he estado usando más de 10 días. No tiene ningún rayón. Los acabados súper buenos. La calidad de las correas también son de silicón. Pero es un silicón flexible que no pesa para nada. Son de quick release o fácil liberación. También se pueden cambiar por otras. Muy sencillo. Y, bueno, en general, les recomiendo la compra. Creo que es una compra segura. Si tú quieres un smartwatch bueno, ahora sí que bueno, bonito y barato, creo que esta es la opción. Sus acabados son muy buenos. Los sensores son excelentes. Son muy precisos. La batería me dura más de 10 días. Así como está. Obviamente, si lo tienes prendido o encendido más tiempo, bueno, pues sí va a disminuir el tiempo de batería. Más o menos unos 6, 7 días. Y aún así, creo que es bastante buena la carga o el almacenaje que tiene. Se carga muy fácilmente. Tiene un imán el cargador. Ya nada más lo pones y lo detecta automáticamente. Entonces, bueno, en conclusiones, me pareció un muy buen dispositivo. Dispositivo, un dispositivo no caro. La verdad es que el valor es aceptable. Tiene muchas funciones, muchos sensores. Y creo que no vas a encontrar un reloj que ofrezca todo esto por el precio que tiene. Les voy a poner los enlaces en la descripción, los enlaces oficiales para que puedan adquirir este smartwatch. Ojalá les haya gustado este video. Este, digo, me salgo un poquito de la impresión 3D, pero este canal así es de tecnología. Entonces, voy a estar trayendo varias cosas como estas. Ojalá les guste. Suscríbanse al canal si no lo están. Dejen su like, dejen sus comentarios. Voy a estar subiendo más videos de estos. Tengo ahí también otros relojes de la misma marca, Maspid, que estaré haciendo la reseña. Ojalá les guste. Ojalá les guste este tipo de contenido. Y bueno, pues, sin más, yo soy Elías. Les deseo muy buenas impresiones. Les deseo lo mejor en lo que hagan. Y adiós. ¡Gracias!